con Eric Rubín, fíjense que pues obviamente ya ven el tema, que desde el amor ay chicos, pues para que vean que todo lo que yo les decía no era para que luego la gente se pone, es que por esa gente que luego antes de decir algo tienen que escuchar, ay tú ¿por qué le tiras a la legareta? ay tú, para que vean que era todo un show, pues resulta que están considerando regresar Eric Rubín y Andrea Legareta y él sigue viviendo dentro de la casa, ya ven que hay algunos medios que decían que no, este ¿cómo se llama? mira, por ejemplo, dice el Mewks, yo luego ni le creo, pone de pretexto su cadera y quizá por otro lado tenga que ver con sus adicciones pues a lo mejor, quién sabe pero pues si es comprensible lo de la cadera la cosa aquí es que Eric Rubín pues nos da, le preguntamos por el tema de Andrea Legareta y pues dice que no, que a lo mejor están considerando regresar y que sigue viviendo, ya se salió de la casa aquí lo responde y le preguntamos por el apio como que anda ahí en el brother a ver, digo, en la casa de los famosos a ver qué dijo Eric Rubín ¿para André y tú? mira, este, lo que es cierto es que nunca, o sea nunca, nunca hemos hablado de divorcio como tal o sea, nosotros estamos en un proceso de darnos cuenta en dónde estamos lo hemos dicho muchas veces y sí, puede ser tanto como para un lado como para otro sin duda, la verdad es que estamos en un muy buen momento los dos todo este ejercicio que es doloroso ha servido porque estamos mejor y nada más tenemos ahora que darnos cuenta si realmente somos y seguimos siendo pareja o somos grandes amigos no, yo no muerdo almohada no, por otro lado sigo estando en casa o sea, la verdad es que es es algo que no he tenido no he tenido, no me ha dado la vida para hacer el ejercicio completo que lo tengo que hacer entonces en cuanto estrenemos porque además de todos modos estamos ahí viendo o sea, es algo que va a tener que esperar un poco oye, ¿cómo has visto a tu amigo Lapio echando los perros ahí en la casa de los famosos? está increíble, Lapio ¿a quién le está echando un nombre? ¿qué es eso de decir muerda almohadas? hombre, ahí me chocan esas connotaciones que le dan a la comunidad muerda almohadas por Dios, pero bueno miren, a ver yo creo que ya es muy evidente que esto era una estrategia publicitaria para la obra que está en parte con Alex Goh produciendo Eric Rubin porque no solamente entra como talento entra también como como entra también como productor y obviamente pues entra más ganancia para él y pues ¿qué dicen de la garreta? perfecto entra para ti entra para la familia entonces claro montamos el circo de nuestra separación para que la gente nos vea juntos pendeamos más boletos hagamos más ruido y ya después decimos que con esta obra nos volvimos a reenamorar y regresamos pero la gente la gente ya no es tonta o sea la gente hoy por hoy es más despierta saben perfectamente que esto no cuadraba que pues ya a ver ¿cómo es posible que hace un año? porque ya tomando en cuenta los meses que estaban separados y lo que llevan ahorita de separados él no se ha salido de la casa o será muy codo que no quiera rentar departamento o qué pero pues pues ¿cómo no? y que siguen durmiendo juntos y bueno pues él dice que quiere mucho el hábito entonces eso es molesto eso es molesto que quieran jugar para vender más tengan que jugar con una situación tan seria como lo es un matrimonio y una familia eso si no no puedes usar mil cosas puedes meter chiribilla de que ay este no sé va a entrar Pablo una rubio y uy la exnovia de Eric y qué diría Andrea o sea esas cositas pues se vale pero ya de plano este fingir una separación no está padre pero bueno cada quien y sus cosas querido público oigan y qué creen cambiando brutamente de tema estamos totalmente en vivo gracias a todos los que están conectando lo que pasa es que sí andamos con mucho material oiga gracias adiós chau